¡Gracias! 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 ¡Hemos ocupado la estación con los disocibados, los precarios y los trabajadores de la Sodexo en la lucha! ¡Facemos un aplauso! ¡Hemos ocupado la estación con los disocibados! ¡Hemos ocupado la estación con los disocibados! ¡Hemos ocupado la estación con los disocibados! ¡Hemos ocupado la estación con los disocibados, los trabajadores de la Sodexo en la lucha! ¡Hemos ocupado la estación con los disocibados! ¡Gracias! ¡Gracias!